A esta hora es en noticia la condena que emitió un juez de la República en contra de Sebastián Caicedo. Dicen las autoridades, resunto miembro de la banda La Inmaculada que opera en el municipio de Tuluá. A este hombre la juez lo condena porque en medio de una audiencia virtual la amenazó de muerte. Hizo señas con sus manos como si tuviera una pistola y además también hizo una señal de la cruz. Dicen las autoridades que este hombre deberá pagar seis años de prisión por amenazar a este servidor público.